Chicos, al fin llegaron las leyendas, metieron pocas, pero igual son buenas, está Maradona, Cry, Frico, etc. Igual sacaron eventos, que vamos a jugar más al rato, para que nos den otra puta vez y cagada el representante de leyendas. Dejo esto por aquí, y en un rato los abriremos, porque primero iremos a jugar el evento. El primer partido me tocó contra el Barcelona en modo estrella, y recuerden que el objetivo es simplemente marcar un gol tope de rom. Recuerden que en este partido se puede ganar jugando con las patas. Comenzamos presionando normal, lo normal, en la primera ofensiva nos mandan un pelotazo, Maldini, ojo, se lo quebra. El contraataque, Messi, 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 no tiene oportunidad, Iniesta, se la regresa Messi, un enganche, y Messi todo chueco, y cae el primero. Nos vamos a la ofensiva, Forlán protege el balón, Iniesta se va, la recupera mal, la recepciona mal, que diga. Se llega el contraataque, pero Parkinson está ahí, Parkinson es buenísimo, anda de omnipresente el crack. Se la pasamos a Forlán, para Messi, Iniesta, que buen desmarque viejo, y el segundo. El Barcelona trata de atacar, pero pues ni vergas, porque ahí está Parkinson ante todo. Nos vamos contra el contraataque. Iniesta se desmarca Forlán, Forlán, que buenísimo viejo, y nada más, cae el tercero. Otra ofensiva, un enganche hacia adentro, me la tapan, pero Iniesta recupera, Iniesta recupera, pinche computadora pendeja, no hace nada. Me la llevo, y nada más, también cae el cuarto. Forlán, Forlán, para el sombre de área, se acomoda, se la pasan su fatis a profundidad, con zurda, pinche sombre de no llerala, verga. Saúl, Saúl en una baldosa, trae de hijo a Messi, Saúl, Saúl le pega, palo, Messi, trata de pegarle, pero vale, verga. 0-4, cae el marcador. De medio tiempo, simplemente meto a Neymar y a Mbappé, pues a ver, ¿qué pedo? En la ofensiva otra vez el Barcelona, pero ahí está Parkinson, de omnipresente, para cualquier chango que se acerque. Agarro a Neymar, a Neymar, le hago un regate, me quiero violar al de Jong, pero me termina violando a mí, se la quita. Al contraataque el Barcelona, Dembélé, Dembélé a profundidad, pero se la pelan porque ahí está Maldini con cualquier chango. Y ni esta del pase, con el culo, se la pasan a Dembélé y guachen, guachen lo que va a hacer. ¿Qué pedo con ese puto gol? Entonces que me ardo y activo el ultra instinto, agarro con Neymar, me llevo, órale puta. Nos llevamos al tercero para pegarle, ¡ah, pinche Neymar! Se mamó, pinche embelece, cree, CR7, pero está todo baboso. Y pues ni modo, termina 4-1 el marcador, pues final, bien pedor. Ganamos el primer desafío, ganamos la bola negra y pues vamos contra el segundo desafío, ahora sí en vivo. Vamos con el siguiente partido, simplemente es marcar dos goles, ya no la sabemos, y pues vamos a ir contra la Juventus, en modo crack, muy fácil. Pinche Saúl, me salió mal, viejo, a ver, tenemos que meter a Frenkie de Jong, un organizador, pero la vamos a poner de esta banda. La plantilla de la Juve, muy buena, pero falta ese cristiano, ese cristianito viejo. Ok, comenzamos tranquilos, ok, tocando, ya saben, posición, tranquilones. Watch it, watch it, si al Juan Cuadrado le agregué el dos toques, y es buenísimo. ¡Ah, puta madre! ¿Para qué dije esa mamada, güey? A ver. Estamos, está tranquilo, irá, va a reservar el pase, le va a hacer un pase filtrado, Juan Cuadrado, Juan Cuadrado, uy, Dybala, cabecea, ojo. Punto número uno, estoy payasiendo. Punto número dos, ya hay que meter los dos goles para asegurar ese representante. A huevo, bien pelada. Vamos a presionar tantito la máquina, no tanto, porque recuerden que se la pasa payasiendo, y si ustedes la presionan, los van a traer de calzón de puta de un lado patrón. Ok, bajamos a Ginnabry, Ginnabry a defender, a defender, papá. Ok, uy, ojo, que qué buen pase por arriba me iba a meter, oh, ay. A Forlán, Forlán, un enganche, nos vamos por el otro lado. Oye, Ginnabry, ¿te desmarcas? Desmarcó naturalmente Xolito. Ok, pinche esos goles pedorros ya están, ¿verdad? La mayoría de las leyendas ya las tengo, creo que solo me faltan esas casillas, ahorita voy a revisar bien, y pues los, uy, cómo no Ginnabry, y pues las bolas doradas, esas pedorras, pero pues bueno. En lo que reservamos, Parkinson, Parkinson, Song, uy, qué bueno, uy, qué bueno eres, ¿eh, pichico oriental? Vámonos, Forlán se desmarca, pero no va a poder, así que se la mandan su Fatih, uy, qué pinche pase feo. Uy, Messi roba, Messi roba, Messi roba, pero córrele, cabrón, córrele. Ya quiera, ay, no mames. A la verga, es de aquí, ojo. No, Sánchez, Sánchez, se la robamos por un lado, no mames. Me sacó volando a mi pobrecito Sánchez, güey. No mames, ¿cómo es que lo sacó volando, güey? ¿Qué pudo con eso? Ah, esto, can pinche cobertura buenísima. Ok, nos vamos con The Young, vamos a hacer las cosas con The Young. Órale, perra, aún es fuera de acá, aún es corriendo. Pinche The Young es buenísimo en la pinche vida real, ¿eh? No sé por qué aún tiene el estilo de juego de organizador. Si ese güey es como pinche... ¡Ah, la mierda! ¡Ay, pinche ansofati! No sé qué estilo de juego ponerle a The Young. Es organizador, sí, claro que sí. Pero casi siempre en los partidos es muy ofensivo. Y un organizador llega a ser poco ofensivo. Bueno, en ciertas situaciones. Diríamos más como un omnipresente. Presente, pero también es jugador de huecos. Es muy bien. Bueno, pues 2-0 el descanso, el mediotiempo. Vamos ganando, dominando el partido. Pinche partido, pedor. ¡Ay, güey! Pues el ansofati estaba en flecha baja. Pues con razón. Qué pendejo. Voy a meter a Neymar. A Mbappé. Vamos a meter al Thiago. Ármalo, Thiago. MP, viejo, para que vean, ¿eh? Ok, la estrategia. Todos los balones a Thiago. Y cuando estemos defendiendo al tobillo, el rival. A ver, vámonos para acá. Se me va a ir corriendo. Llamo a una segunda presión. Va a mandar aquí. Reserramos el pase. Ojo, pinche computadora. Me la pelas. Ok, The Jump. Ok, pues cerramos el pase. ¡Wey! ¡Ay, no mames! ¡Qué pido! Vamos, Thiago. Ármalo. Ármalo, mijo. Ármalo, mi niño. ¡Ay! ¡No mames! No se la creyó. ¡Qué asco! Se la va a pasar al lado. ¡Ojo! Le va a pegar. Thiago, ármalo. No mames, Thiago. Pásame el balón. Mira, acá. ¡Uy! Qué buen pase filtradinho, mijo. Ármalo, Thiago. Ármalo, Thiago. ¡Uy! ¡Se me escapa, Thiago! ¡Qué bueno, Thiago! ¡Qué bueno! ¡Ay, no mames! Estaba para andar payaseando, güey. ¡Ay! ¡Se me fue el cristiano! Ya valió, venga. Estaba para andar pendequeando. Pero está bien, está bien. Me la pelé, pinche bicho. A ver, Thiago. ¿Qué son esas mamadas? A ver. Vámonos duro, viejo. Vámonos duro, viejo. Es que el cuerpo, viejo. ¡Uy! 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 ¡Qué pedo, casi! Vamos por acá. Al Thiago. Ahí está. ¡Órmalo, Thiago! ¡Órmalo! ¡Órmalo, Thiago! ¡Ay! ¡Ármala! ¡Ay, pinche gayote! El cristiano corre. Pero me la va a pelar. Me la va a peluquear el bicho. ¡Órale, perro! ¡Órale, puto! Vámonos por acá. ¡Ay! Es que no corre, el pendejo. ¡Ay, triste! Pero bueno, estaba bien. Estaba muy roto. Pero le falta velocidad. Ya, güey. Te vas a una pinche casca. Esto no es un partido de verdad. ¡Ay! ¡Te culo! Mira, maldines atrás, viejo. Mira, voy a dejar que mis jugadores defiendan solos. Ah, me la vas a pelar, mijo. Mira. Vámonos hasta arriba, Joto. Mira, chúpamela. A ver, vamos para abajo. Ya, con eso se acabó el partido. Ya ganamos. Muy, muy sencillo. Bueno, tal vez no taqué mucho. Pero pues igual no me lo tomé en serio. Tuvo siete tiros. Pero bueno. Todo muy bueno. Vamos a reclamar las recompensas para ver qué tanto nos dieron. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues nos dieron... Ya, todo chafa. Ok. Primero nos vamos al box draw y después al especial. Y nada más el de las leyendas. Igual aquí también tenemos dos tiros gratis. Por ejemplo, no hay pedo. Pero como no tengo monedas, my club. Espérame tantito. Voy a ir a saltar un oxo. Y regresamos. Y, regresamos. ¡Veis! Después de no haber conseguido ni mierda Les traigo la solución a sus problemas Les presento a Paisen Con Paisen las monedas están en oferta Es decir, consiguen muchas más monedas A un precio muy bajo Encontrarás precios super bajos de hasta 17 dólares Hasta 76 dólares Oye viejo En la descripción de este video les estaré dejando el link Para que se contacten y consigan sus monedas en oferta Dicho todo esto Continuemos con el video Vamos primero con las leyendas Y pues vamos a ver que pedo Se me trabó Ah no mames Pensé que era leyenda Perro Con Suárez Uy, era bola negra Ok, vamos por el segundo En la última bola negra chavos A ver vamos a ver si funciona Gundogan Y en fichar Ah no mames perro no No, puro chafa Si con Maradona Los Sims tienen pelos de pinche Oh es Maradona Es Maradona viejo Al fin No mames Y sabes que es lo peor Sabes que es lo peor chavo Sabes que es lo peor Te queda que ya tengo 4 wey Tengo 4 Maradonas Que pedido Guachen Tengo 1, 2, 3, 4 Va que quiero más Vamos a abrir la negra A ver que nos sale Uy, Ederson Ay no Es normal Aquí me faltan Una que otra leyenda Pero bueno Vamos a picarle al Beckham A ver que sale Uy, que bonito Es derecho Es morenazo Bueno, es güero Ay, que ni es Bueno, sale la pinche cara Bebeto Ay, güey Porque puro va a torar Me sale a la chingada Ay, es bebeto No manches Uy, bueno No lo tenía Ni lo quería Pero bueno Lo voy a estar probando A ver que onda Wow, regularidad Uy, ojo Con la pata La tiene mamada Viejo A ver Bueno, hombre de área Me viene bien Chicos Llegamos a la parte final Del video Coméntenme Que le salió Y que leyenda Quien Yo en lo personal Quiero apoyarle a Fernando Torres Pero pues no me salen Los hijos de perra Por más que le intento Recuerda que si te gustó el video Apóyame con tu suscripción Y un me gusta Y feria Si se puede aquí Depósitamela Así que Así seguiré trayendo Más contenido de calidad Para ustedes Chavos Así que chicos Me despido Y nos vemos En el mes que viene Nada de cierto Un saludo Un beso Un beso Chau